Salve pues, amigas y amigos, un saludote bien cordial para todos ustedes Vámonos con un corridazo, los amigos de hoy y siempre, revulso y redondo Para todos ustedes, desde las cámaras de mi compa Paco Y en el audio, mi amigo Edgar, se llama el corrido, el corrido El corrido del zar, dice ¡Vámonos, viejo! Soy el zar, y no tardo en regresar Aunque fueron muchos años los que pasan el penal Sigo siendo un general, de los que ahora no se dan Me presento, soy albino, soy un quintero, verás Extrañaba, mis puertos y mis fronteras También esos cafetales en los ranchos en la sierra Acordiones y las bandas ¡Ah, qué buenas borracheras! Pero hoy estoy de regreso y ajustaremos las cuentas Camiones, barcos y aviones, abastece a mi mercado Para mí no había fronteras, todo estaba bien cuadrado Hoy por unos cuantos gramos ya se andan decapitando Venga, les daré unas clases De respeto y contrabando Los ochenta y noventa remancando Cuando creamos este imperio y repartimos el tesoro Compa, yo sigo activo Compa, yo sigo activo Como hueso siempre el toro Se extraña, compa, yo amado, ya que ya se pocas de oro R1 Compañero inseparable Tantos años compartimos nuestras sedes ¿Quién me dijo que la noria está igualita que antes? ¿Quién mejor que Sinaloa para pláticas de grandes? A mis hijos tan queridos A mis hijos tan queridos solo les voy a decir Que mientras yo siga vivo por nada van a sufrir Ahora ya estoy de regreso y ya no me pienso ir Los que me jugaron chueco Eso ya no están aquí Jaja yo Jaja yo Jaja yo Jaja yo Jaja yo Gracias por ver el video.